Cusa Perú Somos una empresa dedicada al servicio de transporte de turismo con más de 11 años de experiencia en el rubro. Ofrecemos nuestros servicios a instituciones educativas, empresas privadas, el estado peruano, agencias de viajes, brindando satisfacciones y confianza para sus clientes, basado en la seriedad, responsabilidad y el compromiso inculcado por su fundador. Contamos con unidades de diferentes capacidades para la comodidad de sus usuarios, cumpliendo con las normas emitidas por el Ministerio de Transportes, los permisos y pólizas necesarias para la seguridad. Cusa Perú